Música Esto es Lili en CDL Hey, 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 hoy es miércoles y todo el cuerpo lo sabe porque los miércoles son de mercurio, el ombligo de la semana y aunque hayan malas noticias o dificultades, tenemos que de alguna manera llenarnos nueva vez de energía y ver todo con un nuevo prisma y que mejor prisma o que es mejor paladar que el dulce cuando tratamos de dulcificar la vida con las experiencias que esta nos trae Hoy tenemos un contenido super chulisísimo, debo decirles Estoy aquí con el chef pastelero, reconocido a nivel internacional que ha sido jefe de cocina de pastelería en restaurantes renombradísimos de estrella Michelin y que además posee su propio restaurante de postres quien es verdaderamente una revelación porque es su primera vez en el país Jesús Escalera, que tiene buen nombre y buen apellido Le digo yo Jesús, tú seguirás subiendo Y es de Sevilla para el mundo, un sevillano Hoy también recibimos a Damaris Rubio, la diseñadora de modas que va a venir a hablarnos de su colección nueva que está chulísima ya usted verá y nos va a invitar a un evento donde se pone en pasarela toda esta creación y también sejamos, déjenme ver que no se me haya olvidado nadie también tenemos, ay caramba, carán amigo, ya ustedes saben que Legolas ese queridísimo perrito que queremos tanto, Legolas y su dueño Michael Colley son parte de la familia y aquí vienen hoy Michael Colley, Mariel Durán obviamente Legolas y también Madurito, uno de los ejemplares que tenemos aquí del reino canino y vienen a hablarnos de un programa chulísimo RIT, que no es más que el acompañamiento de los perros para estimular la lectura Ya si estamos listos, Jesús, bienvenido a esta tu casa Encantado, muchas gracias por invitarme La verdad que no se siente como tan identificado, tú sabes, con la madre patria que cuando te recibimos ya sentimos que te tenemos aquí hace mucho Sin embargo es tu primer viaje Sí, sí, la primera vez por aquí, por República Dominicana ¿Y hasta ahora te han puesto a pasear o solamente has trabajado? No, no, he pasado un par de días y ya me ha tocado trabajar Entonces ya he hecho de todo Ya has conocido un poquito la ciudad por lo menos Un poquito, un poquito un paseíto, ya el clima, ya El calorcito de ahora Sí, 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 pero bien rico, sí Y la gente ya todo es Sí, 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 la gente sí Qué bueno, entonces te ha gustado tu experiencia Lo poco que llevo, sí Así que espero que me guste más ahora Todavía más, ya ustedes verán que este va a ser uno de nuestros grandes testimoniantes porque el que viene a República Dominicana no se quiere nunca jamás Bueno Jesús, hablemos de tu carrera Porque fíjate tú que la pastelería es interesante y además es dificultosa Tú fuiste siempre chef pastelero ¿Cómo surge esto en ti? No, de hecho yo cuando empecé, y es raro, ¿no? Porque además teniendo ahora estos reconocimientos en un restaurante de postres Yo empecé odiando la pastelería Yo me metí a estudiar cocina porque pues no sabía mucho para dónde dirigirme Y la cocina pues el comer me gustaba, ¿no? Entonces digo, bueno, pues vamos a meternos a cocina Y de casualidad pues me fueron enfocando como siempre Bueno, termina y vete al postre Bueno, termina y vete a pastelería Ok, es un veranito aquí, vete a trabajar la pastelería Entonces como que yo decía, bueno, me están metiendo aquí Pero como soy joven ya podré cambiar Claro Hasta que poco a poco O sea que tu primer norte era la cocina, vamos a decir, salada Pero por alguna razón del destino terminaste en pastelería Todo el mundo me enfocó hacia allá, sí Tú sabes que cuando uno ve estos chefs como tú Que tienen el honor de llevar estrellas Michelin a sus instituciones Y que verdaderamente son artistas Porque yo lo digo, que es un arte Esto no es que cualquiera aprende Dirías tú eso Para mí de verdad el chef tiene un arte como el que canta Que se puede educar, pero al fin es un arte ¿Tú cómo lo ves? Sí, no, o sea, porque como decía Yo no traigo de casa esa inquietud por la cocina O sea, no vengo de familia gastronómica, no hay restaurantes No hay un gusto especial por cocinar Digo cocinar, porque todo el mundo tiene que cocinar Pero yo lo encontré sin querer Y la verdad poco a poco fui aprendiendo O sea, tienen que tener el sazón Pero el sazón como tú dices El paladar El paladar, el sazón se va educando Entonces en este caso No sé si hay que nacer o no con ello Pero sé que hay que trabajarlo todos los días Para ir afinándolo ¿Qué crees tú del mundo de la repostería hoy en día? Bueno, ya los chefs son artistas Ustedes todos son figuras Son figuras, son marcas Y hay una devoción ya por la cocina Y por aquel artista, que es así Que puede elaborar buenos platos ¿Qué pasa con la repostería hoy en día en tu forma de verlo? La repostería, como que la cocina Avanzó mucho en los últimos años Pino a la Nouvelle Cuisine Actual en los últimos 15 años Hubo un movimiento muy grande de cocina Pero la pastelería siempre se quedó como estancada Como no lo movemos Pastelitos Postres, digamos Pero más tradicionales Y en estos últimos años En los últimos 4 o 5 años Ha habido un empuje muy muy grande De grandes pasteleros Que admiro mucho Pero que está aplicando Una nueva filosofía Antes el postre era Dulce, dulce, dulce Y tenía el saborcito a frambuesa El saborcito a guayaba A lo que fuera Ahora se le da más importancia al producto Como tal Al sabor intensificado Y el dulce queda en un segundo plano El toquecito es el dulce Exactamente El toquecito es el dulce Pero juega ya con ácidos Con amargos Con toquecitos Bueno, yo estoy en México ahora O sea, pues toques picantes Toques ahumados El postre empieza a complejarse Sin dejar de ser algo goloso Que no empalagoso Claro Y como estos tiempos Que todo el mundo quiere cosas Tú sabes Que se sientan naturales Y saludables Que no tengan excesos Yo quiero hablar de ti Porque tú eres sujeto A que te hagan un master chef De esos O por lo menos una de estas ¿Cómo es? Chef table Y digo yo Bueno, no vienes de una familia Porque la mayoría de testimonios Siempre hay como tú señalas O el abuelo O la tía En tu caso Entonces pienso yo Y te pregunto Jesús Era sobreviviendo O sea, tú venías Cogías lo que había en la cocina Y entonces tú los resazonabas Exactamente O sea, más que nada Pues mi madre Perdóname mamá Ella no está bien Lo que ya está en Sevilla Ya está en Sevilla No cocina O sea, no es que Cocine muy rico tampoco Entonces pues Nos quedamos Y aparte pues Trabajaba mucho Tenía que estar trabajando Mi padre tenía que estar trabajando Entonces pues Dentro de lo que cabe Empezas a sobrevivir un poquito Digo, no que no te hubiera abandonado Pero pues empiezas tú Como no estás Pues empiezas a jugar Claro Con lo que hay en la despesa Exactamente Yo creo que todo adolescente Ha hecho eso Yo creo que sí Entonces como que Poco a poco Empiezas a soltarte un poquito Empezas a ver que Que no Que no peligra Oh, pero yo cocino mejor Porque mami Que no peligra O sea que Que puedes probar y mezclar cosas Que pueden quedar muy interesantes Y es cuando empiezas a perderle el miedo ¿No? Empiezas a Por lo menos a mí fue lo que me empezó a gustar Un poquito más de la cocina Cuando decidí ya meterme a cocina Fue por eso Como voy a decir Es divertido Es divertido Y te pusiste ahí más creativo Inventar cosas que no se habían inventado Sí, más o menos Vamos a hablar de este evento Que tiene lugar señores Es mañana Jueves 27 de junio A las 7 de la noche En el Epic Center Cuéntanos ¿Qué vienes a hacer aquí? Se llama Meat and Greet Obviamente el chef pastelero Jesús Escalera Que ya usted sabe Tiene una trayectoria impecable En la pastelería Siendo jefe de restaurantes De Estrellas Michelin En muchas partes del mundo Jesús, a ti te ha ido bien O sea, se ve que tú te has dado bueno Bueno Yo quiero un autógrafo aquí ahorita Por si acaso Sí, pero al final Lo que comentamos siempre Al final yo creo que Todo el que le echa ganas A lo que sea Digo, a lo mejor Coincide en momentos adecuados Lo que sea Pero el que le echa ganas Al final Puede llegar lejos Y digo Yo siempre me pongo como ejemplo Lo mismo Porque como decía No tenía nada que ver con cocina Restaurantes Como los que comenta Había restaurantes A los que yo jamás Me imaginé poder llegar El Bully Exactamente De hecho el Bully Todo a una marca Exactamente Fue el mejor restaurante del mundo Durante muchos años consecutivos Y el día que yo me encontré En esas Bueno, cuatro paredes Muchas paredes O sea, era como decir ¿Cómo he llegado aquí? O sea, ¿en qué momento del camino Llegó esto, no? Entonces la verdad Es muy bonito O sea Evidentemente Hay mucho esfuerzo Como detrás de cada Cocinero Cada profesión Pero es muy bonito Cuando llegas a una meta Esta que jamás Te imaginabas llegar, ¿no? Que la superas Que superaste tu meta Y eres un mentor Para muchos ¿Tuviste tú un mentor En tu carrera? Sí, sí He tenido un mentor Entre ellos en el Bully Pues estaba Albert Adrià Que era el que Cambió un poco Con la manera de ver El hermano de Adrià Exactamente El hermano de Ferragad Adrià Sí, claro que sí Que para mí es el genio El que cambió la cocina dulce actual, ¿no? Y que se dio a conocer Por su propia marca también Exactamente Ahora no Actualmente, de hecho Justo ayer Tenía ya varios restaurantes Pero actualmente salió En un restaurante Que él tiene El número 20 del mundo O sea Entonces como que El hermanito Agarró carrera también Claro Absolutamente Y tú que eres una escalera Le vas a seguir ese rumbo Entonces invita tú mismo A todo el grupo Va a ser en el salón Señores, perdonen Que hay que ponerse los ojos Para esto Porque en el salón Carly 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 ¿Cuál es este salón? Bueno, pero es en el Epic Center Ayúdenme, ¿cómo se dice? Carly Carly ¿Ok? En el Epic Center Mañana a las 7 Y que la gente que vaya allá Mañana ¿Qué va a ver de ti? ¿Qué vas a hacer allá? Pues como Simultáneamente Estamos dando un curso De técnicas en postres Para profesionales Pero en este caso Ahí vamos a hablar un poquito De vías creativas en postres Vamos a explicar un poquito Los métodos creativos Que usamos Para hacer postres Que ya que mucha gente Nos lo explica No, perdón Nos lo pregunta Y yo siempre digo lo mismo No, o sea Yo te puedo explicar una técnica Una receta Pero es muy difícil Explicar de dónde vienen las ideas ¿No? Pero como fue tanta gente Que nos lo preguntaba Decidimos sentarnos Libretita A ver todo lo que hemos hecho A lo largo de nuestra trayectoria Y resumirlo Y nos dimos cuenta Que todo salía de 6 vías creativas Entonces ahí vamos a intentar Explicarlo Para Por si hay algún joven cocinero O algún profesional Que a lo mejor Pues digo Le guste el tema este De crear nuevas elaboraciones Para aficionados y profesionales Para todo el mundo Para todo el mundo Bueno la cita está hecha Ya lo sabe a todo aquel aficionado Y que le gusten los dulces Y de buena calidad Y sofisticados Jesús Escalera Estará mañana para usted A las 7 de la noche En el Epic Center Ya lo sabe Esto fue gracias a Quien presenta este evento Eh Ay Dios mío Pero esto NTD Ok NTD Inguidians Perdonen que no me aprendí bien El chivo antes de esto Vamos a una pausa Y seguimos con más de su contenido En esta es la casa de todos Y también la fórmula antinovelas Ay señores Pero que fascinante Es reencontrarse Con una vieja amiga Una colega Que yo me guillo Porque no soy colega nada Ya les explicaré Pero alguien que Desde que conocí Me cautivo por su talento Por su elegancia Por su belleza Pero de verdad Que su colección Todas las que ha hecho Y todas las que ha lanzado Al mercado Me han fascinado Hablamos de Damaris Rubio Que yo no sé con quien Que tú ha hecho el pacto Porque entonces Ahora ella vino A querosear a uno señor O sea ella está más joven ahora ¿Tú crees? Si Eso no se hace De verdad No Ay gracias Que bueno recibirte aquí Damaris Y con esta colección Que se llama Memories Porque tú tienes muchos recuerdos En el mundo de la moda Desde luego Cuéntame un poquito ¿Qué haces? Vamos a contarle al público De tú Actualizarlo un poco Sí ¿Tú estás viviendo fuera? ¿O sigues fuera? ¿Dónde estás ahora? En los dos Tú viene y vas En España y aquí Exactamente Porque aquí tengo el taller Y vengo Aquí duró temporadas Y temporadas por mi familia allí Porque no se puede dejar la familia Absolutamente Y eso es bueno Los cambios Más para los artistas como tú En este caso te trae El presentar esta colección Yo vi ahí algunas imágenes Con dos de tus grandes pupilas Diría yo De esas musas tuyas Eva Y también Renata Cuéntame de esta colección ¿En qué se inspira y todo esto? Lo que pasa es que Son dos cosas Primero me hacen un homenaje A mi carrera de 10 años Entonces la ropa que tú le ves a Eva Son colecciones anteriores Mira La nueva colección Lo tenemos un poquito en secreto Que se llama Memories Ok Entonces primero me hacen el homenaje Hacemos un desfile De todas mis colecciones anteriores Y luego a un homenaje También a mi madre Porque mi madre falleció en el 2016 Oh caramba Es una parte muy Con mucha pena Porque le ha hecho muchísimo de menos Pero también ella se merece este homenaje Porque mi madre ha sido todo en mi vida Y honrando a los padres Uno se siente tan De verdad que sí Tan acompañado Me siento que ella merece esto Yo Esto es lo único que puedo hacer Ella merece más Yo de mi parte Lo mínimo que puedo hacer por mi mamá Lo que tú has hecho siempre ha sido de verdad Majestuoso Y tú lo sabes Damaris ha sido una modelo internacional Muy reputada Muy reconocida Y en tu faceta de la moda Has lanzado muchísimas colecciones ¿Cómo cuántas colecciones tú has lanzado? Nueve Como nueve O sea que esta vendría siendo la décima colección Ajá Que es la que no vamos a revelar Sí No Todavía no Porque estamos un poquito en pausa Yo digo No retira Sino en pausa De cinco años Ajá Porque me dediqué un poco al diseño de interiores Y además que también estaba muy cansada por viajar tanto A presentar colecciones fuera Que eso agota mucho Entonces yo me merecía como Yo pensaba que tenía que descansar un poquito Ahora vengo con buenas Quizás después de la partida de tu madre también Sí También Necesitaba ese momento de solitud Como se dice De reflexión Lo he pasado mal Sí He estado muy triste He estado deprimida Pero ahora me siento con fuerzas Me siento renovada Me siento como animada Feliz Porque le voy a hacer este homenaje a mi madre ¿Cuándo va a ser este desfile, Damaris? Va a ser el 25 de julio a las 9 de la noche En el Hotel Mario en Blum World Ya lo saben Eso es ya Eso es ya Ya, ya, ya Espérate, el viernes es eso Es jueves Es jueves Jueves 25 Jueves 25 de julio Yo espero que toda la gente que me quiere Que quiera la moda Que sepa, no sé Que sepa valorar esto Que vaya a ver Porque es mucho trabajo Y es, no sé Yo me siento como tan dominicana Tandy aquí Que cada vez que yo presento fuera Yo llevo primero el nombre de nosotros fuera Tu bandera Sí Sí Y yo quiero que mi gente vaya a ver mi colección Qué bello De verdad Y yo sé que así será Así serán las boletas para entrar a la colección ¿Dónde están a la venta? Están a la venta en el hotel Y están en la venta en RD Fashion Week Y están y son a favor de FACI Sí Es muy importante decirlo Que la Fundación FACI va a recibir Claro Unas donaciones sobre la recaudación Qué lindo Niño del cáncer Y eso hay que apoyar Claro que sí Qué bonito Qué bonito Entonces sobre todo este recorrido tuyo por la moda Te vas al diseño Pasas esta etapa Vamos a decir De dejar de buscar a ti mismo Sí, sí Y de pérdida Que tú duele Son cinco años Estuvimos pensando Son esta colección Memory Son muchas colecciones entre sí No he querido hacer una colección lineal Porque he tenido tantos pensamientos Tantos sueños Tantas cosas Que he querido hacer muchas colecciones pequeñitas entre sí Ellas mismas se enganchan Pero son colecciones separadas Porque tu sello es tu sello Tú estás vestida de Damari Dime si no Tu sello es tu sello y se nota ¿Cómo describirías tú Esa línea de diseño que te caracteriza? Si tú fueras a decir esta marca Damaris Rubio ¿Cómo es? Una marca No sé Yo para mí la mujer es Es todo Yo soy mujer Pero yo me inspiro en ustedes Son mi musa Todas Toda mujer es bella en sí Entonces mi ropa es elegante Suave, sutil Es una ropa en movimiento Porque además estamos en un país Que es caribeño Hace calor Me gustan los tejidos nobles Que tengan libertad Que se muevan Me encanta Tenemos curva para que esos movimientos queden bien Me encanta el color Me encanta el colorido Y fusionar los colores se me da genial Pienso que se me da bien Fusionar colores La mujer de nuestra textura De nuestra piel Debe vestir de color En texturas tropicales Y luego la seda El charme Toda esa tendencia Que tienen brillo Que tienen caída Que son suaves Que son sexuales Son sexys también Mira mis ropas Para todo el movimiento A mí me encantan también los detalles Tú sabes que me dicen que la moda Todos son detalles Exactamente Y tú le dedicas mucho tiempo A esos complementos de tu ropa Mi ropa tiene mucho detalle Porque eso es lo que significa Que tu ropa se convierta En hecha por un diseñador Y también que tenga Una buena terminación Una alta costura Que sé que es difícil Pero eso es normal Y se logra Porque yo hice patronaje Y hice terminación Realmente yo soy una diseñadora empírica Porque yo creo que nací con este don Luego lo completé Con cursos técnicos Exacto Al estudiar patronaje y terminación Que es muy importante Para poder crear la ropa Ahí está la arquitectura Del diseño Completo Porque esto es un edificio Como cualquier otro Exactamente Fíjate tú que cuando hablas De tus inspiraciones Pienso yo A ti que te ha tocado Tanto viajar y demás Hay ideas que tú como creador Como persona creativa Tomas de un lugar Y la entremezclas con otra ¿Cómo ves tú Tu proceso creativo? Yo Mi truco O lo que yo me inspiro Es mis propias colecciones Yo por ejemplo Veo mis colecciones Y hay un pequeño detalle Por ejemplo Que me viene Y digo Este detalle Y por ese detalle Viene la otra colección Yo hago mi propia colección Basada en mis colecciones anteriores Como que una te inspira a la siguiente Exactamente Como si fuera un relevo Una de la otra Siempre ha pasado así Guau Que chulería O luego me viene un sueño Yo por ejemplo Una noche me sueño algo Un detalle Y me levanto enseguida Porque si lo dejo al otro día No me acuerdo Y empezás a atrasar Exactamente Como si fuera una escritora Ahí me invito Con la idea en caliente Desde niña Te diste en estos afanes Tú eras de las que cosía Para la Barbie O de las que se ponía Se disfrazaba Yo cosía Para el gato Para el perro Para la muñeca Y para mí Desde jovencita Muy 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 jovencita Yo estaba siempre inventando Y haciéndome la ropa Como yo era modelo Y tenía mucha actividad Pues yo siempre me hacía Mis ropas O sea tú cosías Ya en tu máquina De coser eléctrica Y todo eso No digas que a nivel De un pañito No 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 Wow Que interesante Tú dices que La gente que como tú Se inclina por la moda Porque fíjate que a las mujeres Todas a Mari nos gusta la moda Sí Y a todo el mundo le gusta Inventar su cosita Tú lo sabes A todos muy Es que todas Todas las mujeres somos como Y nos encanta la moda A la mujer dominicana Me encanta Porque a la mujer dominicana Le encanta estar bien vestida Le encanta Le encanta Y cada cual tiene su estilo Hay quizás alguien que le gusta Algo más elaborado Hay otras personas que le gustan Algo más luz Exacto Pero todo el mundo quiere Como verse La mujer dominicana En este tiempo No tiene nada que envidiar Ni a la europea Ni a nada Porque ustedes son Actualizadas total En la moda Somos comparonas Sí Es cara la moda La moda de alta costura Es cara Porque son tejidos muy caros Son prendas únicas No se repiten Es decir Aunque yo quisiera Por ejemplo Yo te hago una blusa De alta costura Y hago la segunda blusa Tratando de sacarla igual Y no sale igual Ya entiendo Es pieza a pieza Pieza a pieza Siempre hay un detalle Que cambia Porque la alta costura Es así ¿Cómo ves tú entonces El mundo de la moda Y de estos diseñadores Emergentes En nuestro mercado local Ahora con las redes sociales Yo pienso que la gente También tiene más capacidad De exportar talento Sí, es más fácil ahora Pero ¿Cómo ves tú El mundo de la moda La industria como tal? A nivel local Yo lo veo muy amasado Por eso mismo Por el internet Por las redes Por todo Pero es muy difícil Ser diseñador Porque eso Tenemos que tener dinero Para ser diseñador No es una profesión Que tú dependes De lo demás Tú dependes De tu bolsillo Para poder hacer Una colección Es algo que tú tienes Que tener dinero Para poder hacer Una colección Y una colección Cuesta mucho dinero Y muchas veces La retribución El retorno No es al mismo nivel Por mucho tiempo No, porque puede ser Que tú vendas La colección Yo no vendo Mis colecciones Mis colecciones Se repiten Porque yo Como presento internacional Y además Mi educación Viene de Europa Cuando los diseñadores De fuera Hacemos colecciones Esos son saipón Nosotros no lo vendemos Esas son piezas Que se quedan Bajo tu marca Dentro de tu Vamos a decir Tu Como decir Museo No Esos que me llaman De otros países Y se presenta la colección Ahora yo repito La colección Para quien la quiera Pero mi colección Yo no la vendo Yo entiendo Que aquí Si muchos diseñadores Porque Necesitan retorno Exactamente Porque no tienen El nivel De dinero Adquisitivo Y además Es muy costoso Muy muy costoso Yo desde aquí Le digo siempre A los diseñadores Emergentes Que no pierdan Su sueño Que toquen puertas Puertas de inversionistas Si Y puertas también Que deberíamos hacer Nosotros los diseñadores Establecidos O una asociación De apoyar A los diseñadores nuevos Y que ese talento No muera Porque me da Muchísima pena Que gente Con muchísima talento No pueda presentar Por eso Por no tener dinero Claro Se necesitarían Esos angel investors Que viendo el talento O el gobierno También pudiera apoyar A los niños emergentes Con muchísimo talento Que eso también Le da muchísimo nombre A nuestro país Bajo la marca Damaris Rubio ¿Tú contratarías Esos talentos emergentes Para que te aportaran A esa personalidad Como si tú fueras una Chanel Esa personalidad Que ya es Damaris La marca Claro que sí Yo siempre quiero Apoyar a la gente joven Yo siempre quiero Apoyar el talento Ahora mismo Yo tengo una chica Que terminó Su Su diseño En alto de chabón Ella está haciendo La pasantía Dos pasantes tengo Porque yo quiero enseñar Yo quiero que la gente De aquí tenga nivel Tenga talento Que sepa Terminación Patronaje Oye Lo más importante En una colección Es la terminación Y el patronaje El patrón lo es todo Y luego Que esté bien ensamblado Y luego ya Es tú tener el don Porque para eso es un don Saber elegir los tejidos Saber combinar Oye Cuando tú haces un diseño También hay gente Que se pierde Comprando la tela De ese diseño Y compra una tela Que no lleva ese diseño Y daña el diseño Claro Entonces tú tienes que tener El conocimiento De saber comprar Esa tela Esas texturas Para ese diseño Y no dañar el diseño Las modas de las gorditas Tú sabes que muchas veces En estos mundos de la moda Las que son machovicitas Se sienten un poco excluidas No ¿Cómo tú piensas? ¿Cómo opinas sobre eso? Para mí no Mi ropa es para todo el mundo Mi ropa se la puede poner Una delgada Otra entrada en kilitos Hasta una señora Que esté más entrada en kilitos Eso no pasa nada Como quiera te queda Igual te vas a ver igual de elegante Te vas a ver igual de elegante Lo único que la talla es más grande Exactamente Es que ya Es que el mundo debe avanzar Debemos ser tolerantes Ser respetuosos En todo sentido Para mí Embrace diversity Es para todo Es para hacer la diversidad Muy bien Además si tú quieres ver moderna Aunque tú tengas kilos Tú puedes vestir moderna Y actual Claro Y mi ropa es para todo el mundo Y hay cantidad de gorditas Súper atractivas Y al señoría dominicano Le encanta la mujer Llenita Vamos a verla Las flacas que creen Que están acabando Sabrá Dios Perdida Yo no gustó nada Yo estoy seca De tus musas A nivel de De marcas De esas grandes Mujeres o hombres Esos grandes diseñadores ¿Cuáles tú señalarías Como tus favoritos? Tengo uno Ay que bien Que es Ha sido Mi maestro Ha sido mi guía Ha sido Mi ejemplo En muchísimas cosas No por ser dominicano No por ser dominicano Es Oscar de la Renda Ya no Desde que tú dijiste No por ser dominicano Eso cayó uno de una vez Además tú fuiste modelo De Oscar de la Renda Es que la gente piensa Que por ser dominicano Yo siempre lo menciono Y no Yo hubo una época Que yo era Vivía en Madrid Y yo fui a un desfile suyo Y ese señor Me dejó impresionada Es decir Desde ese tiempo Yo no sabía que era dominicano Claro Yo me enteré luego Al tiempo Que era dominicana Y él Es decir Yo adoraba a ese señor Y esa elegancia De don Oscar Perdóname Sabuaferi Saber estar Y qué gusto Que sea de nuestro país Claro, claro Cómo lo eres tú también Me siento tan orgullosa Entonces ese solo Y por ejemplo Luego me pueden gustar Algunas cosas De algunos diseñadores Pero mi guía Mi patrón Mi orgullo Mi todo Mi maestro Es Oscar de la Renda El tema del movimiento Del hip hop Y el impacto Que ha tenido En todos los aspectos El reggaetón El hip hop La cultura urbana Y el impacto Que han tenido En todos los aspectos Permea a la moda De alta costura O depende El diseño Perdóname Los urbanos Y esta gente De música moderna Visten de grandes marcas A ellos les gusta mucho Su alta costura Absolutamente Por eso que te pregunto Claro A ellos les gusta Estar bien a la moda Con su moda moderna Porque yo He visto a la mujer Pero no me gusta Yo hice una colección De hombres realmente Una Para yo dejar Claro que yo podía Hacer También colecciones Para hombres Pero a mí no me gusta Hacer colecciones De hombres No me encuentro bien No estoy en mi agua Yo estoy en mi agua Vistiendo a la mujer Claro Pero la mujer De música urbana Que yo no estoy Muy entrada en eso Te voy a ser honesta Ok Honesta Porque no No sé No me haya más Yo soy de los 80 Y yo sigo en los 80 Con mi música En la edad y todo Discúlpame Me encanta la música De los 80 De los 90 Me encanta Me encanta el merengue Tradicional Me encanta la salsa Me encanta la bachata Hay música urbana Que también me gusta Pero no estoy No sé mucho No es el movimiento Que tú sigues No, pero que tampoco Entiendo mucho Ni sé mucho ¿Te gustan las marcas Que usan su logotipo afuera Y lo permean mucho Como parte de que No No me gusta nada Que se vea No me gusta nada Que se note Cuando una marca Se nota mucho A mí me resulta Que de mal gusto A mí Es decir Es lo que yo pienso Tú sabes que la gente De la alta costura En otros tiempos Señalaba que si la marca Se notaba Era una ropa barata En teoría No debería notarse Si es una alta costura Como yo también Vengo Yo duré 5 años En un taller en Europa Donde era Uno de los mejores talleres De Madrid Entonces ahí te enseñan Y te educan A qué es la clase A qué es La clase es Lo sencillo Lo natural Lo que no llame la atención Lo que tú te veas exquisita Con algo sencillo y normal No recargado No una cosa En buen dominicano Cero force En cultura urbana Cero force Suave Que caiga así Suave Sin ningún esfuerzo Lo menos es más Claro Y ya Y ya Pero entonces hay cantidad De ahora marcas Tú sabes que entienden Que más es más No porque también Hay de todo Sabes de todo Pero yo para mí No quiero que se vea Díqueda Maris Rubio No me gusta que Nunca voy a hacer eso No estoy educada Ni preparada para eso Bueno pues Además Ay perdona Además mi ropa Creo Que la gente ya conoce Cuando es mi ropa Claro que sí Eso yo diría Y en tu país Eres muy amada Muy reconocida Y en todas esas pasarelas De dominicana moda Tú sabes que la más aplaudida Siempre Siempre ha sido muy querida Por tu país Qué bueno que pasas Un tiempo aquí y otro allá Qué bueno también Que apoyas al talento joven Eso es muy importante Siga Maris Rubio Uno en Instagram Ok Sabe que tampoco soy muy moderna Pero ahí me pueden seguir Sí ahí tú tienes que subir Uno cuánto de todos esos diseños Sí Claro que sí De lo nuevo Y de la campaña nueva Que vamos a lanzar El día de mi cóctel Qué bien Que espero que puedas venir Sí yo espero estar allá Aunque llegue un poquito más tarde Porque ya tú sabes Que de aquí voy para allá Claro Que voy a repetir Que es el 25 de julio Sí A las 9 de la noche En el Hotel Mario En Blue Mall Lo espero a todos Y las boletas La pueden adquirir allá mismo Recuérdense que es a beneficio De Faxi También en Faxi seguro Se pueden conseguir Las boletas ¿Cierto? Sí, claro que sí ¿Y en qué otro lugar? Dijiste En RD En RD Muy bien Pues ya lo sabe Muchísimas gracias Gracias Así despedimos A nuestra diseñadora Estrella Damaris Rubio Un orgullo de RD Vamos a una pausa Y regresamos Con nuestros invitados especiales Ya usted veá Señores Y sí, 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 sí Aquí habemos tres Que creemos Que los animales Y en particular los perros El mejor amigo del hombre Tienen alma Sí, la tienen Y qué bueno Que rescatamos Porque nos tenía votada Votados a todos A Michael Colley Allá lejos Que me ha quedado Porque luego le ha cogido el sitio Pero amigo Gracias por venir Gracias Psicólogo clínico Y también obviamente Experto en terapia Asistida con animales Y aquí a mi derecha Nueva de la casa De cajeta Mariel Durán Que usted la puede seguir En las redes Como madurito Con doble D Que me encantó Que nos trae a Sol Sí, ella es Sol Y Sol como es hembra Miren a Lego Que bien comportado él Participando de la conversación Pero Sol Ella se cotiza ¿Ok? Como todas las mujeres hacemos O sea, esto no es cuestión De que te voy a dar la cara Desde el primer guiño No Qué bueno Qué bueno recibirlos Y Michael Yo te tengo que primero Reprochar públicamente ¿Por qué que tú Tenías este tiempo aquí Sin venir ¿Estás fuerte de tu parte? Te pido excusas Pero era un buen propósito Porque bueno Desde la última vez Que nos vimos Pues hemos estado Trabajando fuertemente Hemos lanzado un proyecto Conjuntamente con el CAIT Y también nos hemos estado Formando Recientemente terminamos Un curso Donde tuvimos 26 26 más o menos Y graduados En técnicos de terapia Asistida con perros Tuvimos la oportunidad De tener una persona Extraordinaria Que se llama Peggy Gilbert Es una estadounidense Que tiene muchos años Bueno, ella es española Sí, ella es española Y es una eminencia Sí Sí Realmente Es una eminencia En lo que es Terapia asistida con animales Y nos Durante Dos semanas Dos semanas Nos estuvo pisado Dándonos Mucha información Mucha formación Sobre lo que es Este mundo De la terapia asistida Con perros Específicamente Tú sabes que a mí Y quiero dar la palabra Aquí a nuestra nueva invitada Me llama mucho la atención La conexión que hace Un amo y un perro Muchas veces dicen Que hasta se parece ¿Por qué te decides tú Una muchacha joven Dedicarle tiempo A un animal Como se le dedica Cuando uno es un dueño Responsable Y al mismo tiempo Usarlo como herramienta Para ayudar a otros En tu caso en particular Bueno, en mi caso en particular Siempre sentí como ese Ese llamado Esa atracción Y recientemente aprendimos Que hay un concepto Que se llama La biofilia La biofilia es El amor que sienten Los seres vivos Por la naturaleza O por tener un contacto Entonces Entendí Por qué este interés Tan grande mío De vincularme Con En este caso Con sol Con sol Pero tú has tenido Desde niña Otras mascotas Y también has sido así Sí, sí O sea, nosotros lloramos O sea, Antonio Mi marido y yo Una mascota que tuvimos Por 13 años De verdad como si fuera Un miembro de la casa Es una pérdida Y es un trauma Es una pérdida Y también puede serle Hasta un duelo Y de todo Es duelo Se hace un proceso de duelo Importante Y se ha descubierto Y se ha descubierto Como ustedes Yo sé que saben Vamos a decir Impactos positivos Que tiene nuestro estado De ánimo Sí Así es ¿Por qué? ¿Cuál es el impacto De la relación con un animal En un ser humano? Como decía Mariel El término biofilia Se aplica A esa necesidad Que tiene el ser humano De tener contacto Con la naturaleza Entonces A partir de ahí De esa necesidad Un perro O un gato O un pajarito Viene a llenar Una necesidad Que a veces nosotros tenemos De esa atención ¿Por qué? Porque el perro El gato El pajarito Y más Vamos a Más al perro Porque hay una mayor interacción El mejor amigo del hombre Ya se ha dicho ¿Por qué? Porque cuando tú llegas a la casa Tú vienes cargado De energía negativa Del trabajo De la calle Que no es fácil Andar aquí Y lo primero Que te recibe Esa colita ¡Ay Dios mío! Exacto Entonces ¿Cómo no querer A ese ente A ese ser Que está compartiendo Un espacio De hábitat contigo? O sea ¿Cómo? Es imposible No quererlo Aparte que también Recientemente Y esto con los perros Se descubrió Que los perros Desarrollaron Contrario a los lobos Una serie de músculos En los ojos Que le permiten Hacer expresiones Que el ser humano Puede interpretar Claro Porque yo veo Como cara Y tú sabes Que tú ves el mismo animal De la misma raza Y tú te das cuenta Perfectamente Que cada cara Es distinta Como los seres humanos Pero en teoría Hasta las hojas Son cada una distinta Miren el creador Señor Y su magnificencia Ustedes hacen Esta terapia asistida Y yo ya Me siento terapiada Desde que yo veo a Lego Ya yo lo que quiero Como abrazarlo Y no sé qué Lego tú sabes Que yo soy tu fan Lego las Que se sepa Pero me gusta muchísimo El ver El acompañamiento Que ustedes han hecho A personas en situaciones De vulnerabilidad Como en los hospitales Que ustedes han sido Como digo yo Los super héroes Acompañados de caninos Pero también A nivel del hábito De la lectura Que es sabido Que la lectura Hoy en día Para nosotros Como padres De alguna manera Estimular a los hijos A leer Cada vez da más trabajo Y es porque el niño No quiere estar solo O se aburre con la lectura ¿Cuáles son las causas? Porque yo sé que ustedes Están tratando este apoyo Ahí le doy la palabra A nuestra pedagoga Que es el campo de Mariel Psicóloga que no lo dije Y experta en pedagogía Así mismo Cuéntanos a ver Bueno Realmente el proceso De lectura O de aprendizaje De la lectura Conlleva otros procesos Previos y básicos Que se deben desarrollar Desde que el niño nace Hasta gatear Influye mucho En que un niño Lea o no O que aprenda Con más facilidad Entonces hay veces Que muchos niños Presentan dificultad Fin gorda Para desarrollar Para acá Para desarrollar esas habilidades previas Y por eso entonces Se les dificulta El proceso de la lectura Entonces cuando uno introduce Un elemento nuevo En este caso A los perros Que son un elemento Ya motivacional Divertido Diferente Y lo asociamos Con un proceso Tan difícil Que hay algunos niños Que presentan Esa dificultad Tan marcada Algunas resistencias Exacto Entonces al uno Asociar esto tan positivo Con eso que a veces No es tan fácil Entonces ya Le da Le torna un poquito Una experiencia Que se recuerda Con más positivismo Exactamente Menos traumático Como el dentista Yo te he visto A ti en dentista Con Lego Sí Porque tú sabes Que nosotros Somos una generación Traumatizada por dentista Piénsalo si no Exacto O por lo menos Nuestros padres Y entonces yo veo Y yo digo Bueno si le ponen a Lego A uno ahí A uno se le olvida Que ching La maquinita Exactamente Y mira lo hemos probado Y sí O sea ha funcionado Tuvimos Una de las fotos Que tuviste En el caso De una señora Que estaba haciendo Un proceso De implante Y con Lego Entre las piernas Ella estaba Feliz y tranquila O sea que El perro El animal Le pasa Le transmite paz A los seres humanos Bueno Eso es al final El proceso Realmente se han Realizado estudios Y ya científicamente Se ha comprobado Que acariciar un perro Disminuye La presión arterial En las personas Incluso Hay varios Experimentos O estudios Donde se le ha puesto Un aparato Para medir la presión Lo hizo un doctor Que se llama James Lins Creo El cardiólogo Él se lo puso A su hija Y inmediatamente Cuando su hija Acarició al perro La presión Disminuyó Y era algo Evidentemente Porque tenía Un aparato Puesto Entonces Él mismo También hizo Otro estudio Donde Se Bueno Se comprobó Que los niños Cuando leen En voz alta Aumenta mucho Su presión arterial Es un momento Estresante Si me equivoco Los demás Se van a dar cuenta Entonces Al introducir Un elemento Que disminuye La presión En una situación Que la aumenta Pues ya tú tienes Un equilibrio Y resulta perfecto Si toca a un niño Leer en voz alta O en un acto Del colegio Y demás Y ve un animal O tiene un animal Cerca Sea o no Su mascota Se le transmite Esa sensación De un poquito más De menos estrés Eso si al niño Le gustan los animales Y los perros Porque si le tiene miedo Ya tiene el efecto Eso yo te iba a preguntar A los dos Pero vamos con Michael Fíjate tú Que yo los veo a ustedes Y yo digo Es que se les nota Que ellos son como Amantes del medio ambiente Y la naturaleza Porque ellos están Todos parsimoniosos En control de sus Mira aquí no ha habido Un escándalo Aquí no ha habido Nada fuera de sitio Lego parece un lor inglés O sea Quien los ve a ustedes Dice Oye Nacisi Es chulísimo Hay un temperamento Para poder de verdad Manejar un perro Y manejar estos resultados Hay gente que es impaciente Y no se les recomienda Tener mascotas Yo pregunto Yo quisiera pensar Que no Que no Que cualquiera puede llevar Llegar a los niveles El asunto es En Que tanto los quieres Y que tanto tú deseas Y ahí Hago una división Porque yo digo Siempre hay gente Que tiene perro Y hay dueños de perro El que tiene el perro Tiene un perro Exacto Y nada Muchísima gente Lo tiene hasta Para seguridad Entiende que es Como un Una herramienta Sí Una herramienta Un guardiana Un perro guardiana Y hay otra gente Que lo tiene por Una cosa más De la que soy dueño Un artículo Un artículo decorativo Y que también complementa El cuadrito de la familia Exacto Exacto Pero Va más allá O sea Cuando tú te compenetras Y tú te preocupas Por Lo que Nosotros decimos Tenencia responsable Es que tú Te preocupas Porque Esa persona O ese ser Que está compartiendo Contigo Que ya tú crees Que es una gente Que es ese ser Ay Ese ser Que está compartiendo Tu espacio Tú te tienes que preocupar Es una responsabilidad Entonces tú te tienes que preocupar Porque Tenga su espacio Donde pueda habitar Cómodamente Te tienes que preocupar Por alimentarlo Te tienes que preocupar Por entrenarlo Y Mediante el entrenamiento Y más La línea que nosotros Llevamos Que es un entrenamiento De positivo Reforzamiento positivo Tú creas Un vínculo De comunicación Es como Cuando tú Practicas equitación Tú creas Un vínculo De comunicación Con el caballo Entonces Llega un momento De compenetración Que él hace Piensas en Galopar Y el caballo Galope Y muy poco Tú haces En tu cuerpo Para que lo haga Es casi mente a mente Hay una conexión Hay una conexión Que es tan Me parece tan mágico Todo esto Desde el punto de vista De alguien con depresión O alguien viviendo solo Incluso envejecientes Que siempre Se ha pensado Que es una buena compañía De tener un animal ¿Qué tan viable es? ¿Qué se le recomienda A esa persona Que lo está pensando Pero que tiene el temor De cargar con la responsabilidad? Porque hay muchísimo perrito En adopción Lindísimo Ahora mismo En el país Y en el mundo ¿Por qué no estamos Como de alguna manera Empezando a asustar Con la idea de tener un animal O con la responsabilidad De tenerlo? Bueno, realmente Conlleva un esfuerzo Adicional Digamos que una persona No tiene perro O no tiene Un individuo El cual depende de ti En tu vida Entonces hay un esfuerzo Adicional que se suma Y realmente Es muy conveniente Si tienes el deseo De agregar esto A tu vida De tener este compañero De tener un ser Que depende de ti Que es leal a ti Que es siempre Es incondicional Exactamente Que siempre Siempre tiene ese afecto Que te va a demostrar Entonces si tienes ese deseo Como decía Michael Entonces sí En casos de personas mayores Que tal vez se les dificulte Mucho el cuidado Ahí entonces habría que valorar Pensarlo Sí Porque realmente Hay que tener pendiente Que hay que llevarlos Al veterinario Bañarlos Alimentarlos Pasearlos Exactamente Esa es la parte más Yo diría La más O sea Los claves El paseo Sí Pero sin embargo Por ejemplo Por ejemplo Para las personas Que sufren depresión Y las personas mayores Que tienen Mucha independencia O sea Que están bien Tienen independencia Pero se sienten solos Es el mejor complemento ¿Por qué? Porque ese paseo Lo ejercita ellos Mejora su salud Y los va a ayudar a socializar Porque el tema Va a ser el perro El perro Nosotros cuando paseamos Cuando salimos A caminar El 90% De las interacciones Que tenemos Son el perro Claro Pero tú puedes socializar Igual la gente con depresión Los va a ayudar A socializar Yo tengo un par de amigos Solteros Que me dicen Que paseando con un perro Que más relaciones hacen Oyeron Porque seriamente De verdad Las personas Nos paramos Porque vemos un animalito Entonces le perdemos Como la vergüenza Al dueño del animalito Y le decimos Ay que lindo Y que raza es Y que es Exacto Que si fuera alguien Que no anduviese Con un animal Obviamente tú sigues Por tu vida Cada cual por Uno trata hasta De evitar la mirada En las sociedades de hoy Entonces La tenencia del perro Los ayuda a tener Cierta estructura Que los permite Sobrellevar O los ayuda Sobrellevar Su estado mejor Claro Es verdaderamente Terapéutico Entonces con el tema De RITS Que vamos a decir Las siglas Que es lo que significa Porque me pareció Muy curioso Dígame Reading Education Education Assistance Dogs Ok Reading Education Assistance Dogs O en español Perro de asistencia De educación en lectura En la lectura Para cerrar en un minuto ¿Dónde el dominicano Los dominicanos Que nos están viendo? ¿Dónde pueden enterarse De este programa Y de alguna manera Si se interesan Formar parte O apoyar los servicios? Bueno Realmente ADATS Que es la Asociación Dominicana De Animales, Terapia y Servicios Tenemos la exclusividad Para ofrecer este servicio Realmente Es imprescindible Formar parte De una entidad Que trabaje Con los perros de terapia Y en este caso ADATS Entonces A través de contactar ADATS Ya Ahí pueden recibir Y directamente pueden solicitar En ADATS El servicio Sí Entonces se calendariza De acuerdo a las disponibilidades De todos ustedes Exacto Ustedes todos Hacen trabajo De alguna manera Honorífico O sea Es una vocación De servicio Michael Esto es una vocación De servicio Sí Porque de verdad Es una vocación De servicio Señores ya lo saben Tenemos aquí A nuestros superhéroes De la salud mental Con sus superaliados Para que sepamos Lo importante que es El unir almas Con nuestros animales Es que Soya déjala Déjala Ella es la dueña De esto señores Así que somos las mujeres Nos apropiamos De la alfombra roja Gracias a Michael Colley Queridísimo amigo De verdad Un placer Que se repita pronto Y también A Mariel Durán Pero la vamos a seguir Como madurito Con doble D Y entérese De todo esto Que podemos ayudar Con los animales Para una mejor Para los niños Más saludables Y también gente Que se sienta Más acompañada Y querida Que a veces Estamos muy apáticos Un beso Los veo mañana Gracias Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina